Otra de las nuevas herramientas en la versión Pro es esta que tenemos aquí para generar líneas de ruptura. Como vemos, esta herramienta nos va a servir para analizar los modelos de elevación, los puntos de altitud y extraer las líneas de ruptura en los cambios de elevación o de pendiente que haya en nuestro fichero. Con eso, además, podemos utilizar para rotular en representaciones de tres dimensiones. Aquí tenemos la descripción, el tamaño en cuanto al sample. Vamos a trabajar con metros, podríamos trabajar con pies o con pies internacionales y haciendo cada menos metros el análisis, por ejemplo, cada cinco metros, etc. A medida que, obviamente, pongamos un número menor, el análisis será más exhaustivo o menos. Las cantidades, si lo hacemos en pies o en metros, el mínimo, vamos a dejarlo en cero metros, pero podríamos ampliar el mínimo. El mínimo, la suavización, que se va a utilizar el rango de suavización, etc. Y luego vemos que tenemos tres métodos. Este, find break lines at slope regions boundaries, viene a decir que va a encontrarnos esas líneas de ruptura en los límites de la región de pendientes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, unas altitudes con áreas planas, por ejemplo, mesetas o lagos de altitud, este tipo de representaciones de terrenos con zonas más llanas, este sería más adecuado. El segundo tipo es este, el que busca las break lines around edge of regions with similar slopes. Entonces, este lo que viene a hacer es buscar, hace un análisis de la curvatura para identificar dónde hacer la ruptura en los puntos extremos de esa curvatura de los conjuntos de datos. Y este, si tuviéramos, por ejemplo, crestas y valles, como es el caso nuestro ahora, pues sería un poco más adecuado. Y luego, finalmente, tenemos este otro que lo va a hacer en cualquier tipo de superficie, le da tanto edad. Aquí es cierto que sí que podemos configurar, pues, cuestas, el estándar que combina el perfil y la plataforma, solo el perfil, solo la plataforma, el umbral en el que va a detectar las profundidades, ¿vale? y el umbral en el que va a conectarlas. Si, por ejemplo, utilizáramos el primer método, vamos a verlo, hace el análisis y nos va y nos pinta las líneas de ruptura, ¿de acuerdo? Fijaros que nos crea esta capa específicamente con esas líneas donde hay cambios significativos. Si, en lugar de eso, utilizamos este segundo método, ¿vale? Fijaros que aquí apenas va a encontrar líneas de ruptura precisamente porque el tipo de mapa que estamos utilizando le dejaría, bueno, pues, tendríamos que afinarlo bastante más. Por supuesto, como digo, podríamos cambiar la configuración, decir que esto fuera cada 5 metros, bueno, y que este fuera la curvatura, cambiar el rango, bueno, podemos dejar así y comprobar si bajándolo obtenemos más, pero claramente, aquí veis, bajándolo ya en las zonas más llanitas, más cercas del agua, sí nos va dibujando porque le hemos puesto una amplitud menor, pero claramente hay un método que es más adecuado que el otro según el tipo de plano que estamos utilizando. Además, dentro de la herramienta tenemos esta pestaña para exportar lo que serían esos límites, esos bordes, ¿de acuerdo? Podemos pintarlo, bueno, podemos cargar todos los datos que tenemos o solo aquellos que estuvieran visibles en la pantalla, por ejemplo, si hubiéramos hecho un zoom y estuviéramos viendo sobre una región de la pantalla o indicar en qué latitudes y longitudes queremos seleccionarlo, ¿vale? Vamos a cargar todo y luego podemos utilizar, decir que, por ejemplo, queremos utilizar unas capas u otras para hacer la carga, ¿de acuerdo? Y veis que nos pinta también el recuadro y, ¿vale? Este sería el tipo de caja que podríamos exportar. Gracias por ver el video.